Pudimos presentar este video en Sociedad Mi Pueblo y la verdad que tuvimos la visita de grandes amigos. Sí, Suel, 500 personas te acompañaron, ahí presentes, Berisario Painefield. Sí, fue tremendo, Marce, vos sabés que el año pasado presenté mi disco y la verdad que fue increíble también la convocatoria de toda la zona. El año pasado lo hicimos en el gimnasio municipal y tuvimos una concurrencia de mil personas. Bueno, este año queríamos hacer algo más íntimo, en primera instancia se había elegido el centro cultural del Maitem porque era un espacio chico donde se podía apreciar bien el video y nosotros queríamos hacer un show íntimo y acústico como hace mucho tiempo que no le brindábamos a la gente de aquí, de la comarca andina. Y debido a la demanda de entradas y de la gente que se quejaba por la radio de que ya se habían agotado tuvimos que cambiar el lugar al salón de la Escuela 22 que, bueno, entraban 500 personas. Así que la verdad que muy contento, Marce. Elegiste el día del amigo, el viernes, para regalarle esto a tu gente y después al siguiente día lo vendimos a nivel nacional y a través de las redes para todo el mundo. Sí, Marce, y vos me conocés desde hace mucho tiempo y sabés que yo siempre priorizo lo nuestro y después el resto. Fue por eso que decidí presentarlo en mi provincia y en mi pueblo primero y al otro día recién largarlo a nivel nacional y a nivel mundial porque YouTube te da la posibilidad de trascender y de poder llegar a cualquier parte del mundo. Es una historia muy fuerte, una producción de más de 30 días, perdón, de más de 30 horas y fue alrededor de 16 días de producción. Y la verdad que han hecho un trabajo increíble los muchachos y me llena de orgullo haber presentado esto en mi pueblo porque es un día que marca un hito y marca una historia porque tuvimos al protagonista de la historia que es don Belisario Painefield. La verdad que muy contento porque lo pasamos en familia, juntos y festejamos el día del amigo. Yo estoy muy agradecido con todos los medios de difusión de mi provincia y ni hablar del Canal 7 que siempre tiene las puertas abiertas para difundir la cultura de nuestro lugar. Y eso hay que rescatarlo porque no en todas las provincias se ve y también es un impulso enorme para nosotros los artistas para poder mostrar nuestro trabajo. Yo soy un amante de nuestra cultura y por supuesto que un amante de mi provincia. Así que me emociona mucho saber que tengo un respaldo grande del otro lado.